Noticiero El Vigilante Esta mañana se reportó un derrumbe en el kilómetro 64 del libramiento de Chimaltenango. Al lugar llegaron el personal de Conred, Provial y PMT de Chimaltenango. No se reportaron personas heridas. Conred informó que fueron toneladas de tierra las que quedaron sobre la vía, por lo que fue necesario el uso de maquinaria pesada para retirar los obstáculos y continuar con la circulación vehicular.